En la navidad de 1990 recibí de regalo una caja de magia. No estaba tan contento, no era lo que esperaba. Lo que no sabía es que ese era el regalo más importante de mi vida. Mi nombre es Agustín Aristarán, también me dicen Rada. Soy mago hace más de 25 años. Recorrí gran parte del mundo llevando mis trucos a los teatros más importantes. Hice magia en la calle, recibí premios y participé en programas de TV en América y Europa. ¿Pero sabés qué es lo que más me gusta de hacer magia? La cara de asombro cuando le hago un truco a alguien. Durante todo este tiempo busqué los trucos de magia esenciales y ahora te los quiero enseñar. Junto a Action Energy te presentamos la caja de magia. 25 trucos increíbles con explicaciones en video paso a paso. Para que vos seas ahora el que asombre. Encontrá la caja de magia de Soy Rada en las estaciones Action Energy adheridas. Te invito a un viaje interminable. Llévate la caja de magia de Soy Rada en todas las estaciones Action del país. Suscríbete que las magias te llevan.